Aquí estoy, inundado de tu amor, un amor puro y sincero, un amor que cuando menos lo esperé. Ahí llegó, por completo me atrapó, adueñándose de mí y llenándome de vida. Fue ese amor, que en medio de la soledad, me enseñó que aún me puedo enamorar. Siento por dentro un amor que es tan inmenso, que me hace vivir tranquilo, él llegó y me rescató. Nunca había sentido una experiencia tan linda, pues cuando iba en la deriva, tu amor me alcanzó. Y me enamoré de ti, cuando tú llegaste a mí, todo mi cielo se tornó en un paisaje de color. Me enamoré de ti, cuando tú llegaste a mí, todo mi cielo se tornó en un paisaje de color. Ay, lai, 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 lai. Ay, lai, 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 Y es por eso que hoy no puedo callar, no puedo callar Tengo que gritar, tengo que gritar a los cuatro vientos Presar todo este sentimiento, ya se fue en todo sufrimiento Es que es muy grande lo que por ti siento Y es que tú llegaste a mi vida, en el momento vindigado Fuiste esa joya escondida, que bendición que te he encontrado Y es que tú llegaste a mi vida, en el momento vindigado Fuiste esa joya escondida, que bendición que te he encontrado Y me enamoré de ti, cuando tú llegaste a mi Todo mi cielo se tornó en un paisaje de color Me enamoré de ti, cuando tú llegaste a mi Todo mi cielo se tornó en un paisaje de color No puedo decir que no cuando amor me enamoraste Me enamoraste, me conquistaste Y como dice Solo una vez tuvo que pasar para enamorarme Tú me robaste la atención Cautivaste mi corazón, ay, ay, ay Y no va a cambiar por nada Esto jamás se compara Tenemos una relación linda y nadie la para Y no va a cambiar por nada Esto jamás se compara Tenemos una relación linda y nadie la para Siento por dentro un amor que es tan inmenso Que me hace vivir tranquilo Él llegó y me rescató Nunca había sentido una experiencia tan linda Pues cuando iba a la deriva tu amor me alcanzó Y me enamoré de ti cuando tú llegaste a mí Todo mi cielo se tornó en un paisaje de color Me enamoré de ti cuando tú llegaste a mí Todo mi cielo se tornó en un paisaje de color Mani Montes, J. Calé, con mucho amor y cariño Soprano, con amor real Ay leilele, el recinto me dice Ay leilele, ay leilele No puedo decir que no cuando amor me enamoraste